Tras anuncio de aumento de capital de Nersis, varios de accionistas minoritarios muestran preocupación por respectivos capitales. Temen que sus acciones se estén desvalorizando. Hay guerra de declaraciones. Cuarto Tribunal Oral en lo penal desestimó este martes que Luciano Pitronello fuera culpable del delito de terrorismo. No obstante fue declarado culpable por infringir la ley de control de armas y explosivos, utilización de placa patente falsa y daños. El gobierno decreta zona de catástrofe a 10 comunas de Coquimbo. Ministro de Obras Públicas asegura que el suministro de agua para la población está asegurado hasta el año 2013. Grupo de al menos 30 estudiantes secundarios intentaron la mañana de este martes tomarse la sede de la UDI en señal de protesta por la calidad de la educación y con el objetivo, dijeron, defunar las elecciones municipales. Carabineros se llevó tres detenidos.